Mira, pues no tengo los 10 dólares, pero aquí te van unas monedas, mira. Pues ya qué, no me alcanzan para nada, pero pues ni modos, qué puedo hacer. Oye, ¿y no te interesa trabajar? Ay, sí, sí me interesa trabajar, oye, ¿y de qué trabajo es? Pues mi esposa se dedica a tirar cemento y anda buscando un ayudante. ¿Y a cómo la paga? Pues empezando te va a dar a 20. ¿A 20 por tirar cemento? No, está bien barato. Y luego eso de tirar cemento está bien pesado, mínimo, tienen que pagar unos 30 dólares, porque todo el día anda uno agachado y abajo del sol. No, en ese caso mejor me quedo a pedir dinero todavía. No, a ti no te interesa trabajar, a ti lo que te gusta es el dinero fácil, la vida fácil, te gusta a ti. No, pues sí me gusta trabajar, pero hay que saber en qué, también no hay que ir en cualquier cosa. ¿Y entonces de qué quieres trabajar? ¿Seguro andas buscando trabajo en una oficina o qué? Pues no en una oficina, pues, pero algo donde no pegue el sol y pues esté uno ahí cubierto, pues, para que no se queme uno mucho. No, mi amigo, cuando uno viene a este país es porque viene a trabajar, y no anda uno escogiendo los trabajos. ¿A poco? ¿A poco te gusta trabajar? ¿A poco está cuando vino a trabajar en lo que sea? En lo que sea se trabaja cuando uno llega. No, pues, por eso es que no se superan, porque no buscan a alguien que se respete. No, suerte, a ver quién te da trabajo. No, ustedes porque no se respetan, por eso.